hola hola mis hermosas esta vez les traigo un vídeo un poco diferente esta vez es un vídeo de compras acumuladas en la tienda en línea chain quiere saber qué fueron mis compras que estuvo teniendo lo que fue en el 2020 para acá no te muevas y sí aunque mis hermosas primero que nada quiero mostrarles este suéter está súper bonito el color me encantó el detalle que tiene aquí en los en los hombros hace ver como si fuera común como una alita las lentejuelas no se lee no se les cae viene de muy muy buen material el suéter está súper súper calientito encima no recuerdo su suetercito viene en varios colores en la cajita de descripción les dejaré trataré de dejarles el link de todas las prendas que estén disponibles porque como yo ya les comenté estas son unas compras acumuladas que yo estuve obteniendo meses atrás lo que fue el 2020 para acá puede ser que alguna de las prendas ya estén agotada al igual si hay una de las prendas que estén que estén agotadas trataré de dejarles el link para que las lleve algo similar de la prenda que esta fue una de las primeras que estuve teniendo muy bonita por cierto súper 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 calientita se las súper recomiendo también estuve adquiriendo esta falda plisadita con elástico en la cintura esta falda también viene en color rosita creo que también está en verde muy bonita esta yo la estuve combinando con una playerita esta playerita básica una blanca pero me gustó el diseño que trae de las palomitas esta también trae lentejuelita muy bonita de muy buen material la mayoría de las prendas si no es que todas las estuve obteniendo en talla mediana ok esta es talla mediana tiene la talla esta la estuve combinando así de hecho este outfit me lo puse en mi cumpleaños que fue en abril del dos mil veinte ya sea de este lado o en este otro les estaré dejando ya sea una fotito o un videíto de cómo queda cada prenda este es otro de mis favoritos este cardigan se volvió una de mis prendas favoritas viene el material súper súper calientito me gusta el detalle de la manga al igual que lo trae aquí al fondo viene con sus bolsitas de cada lado hasta la otra súper súper bonito súper calientito es igual yo lo he estado usando con esta camiseta básica de cuello alto con su manguita bomba chita viene con su manga bomba chita súper súper básica que nos saca de cualquiera puro y me gusta combinarla el negro con el mostaza se me hace que queda muy bonita la combinación el negro con el mostaza al igual el mostaza lo pueden combinar con muchos colores que se lo súper recomiendo tanto el cardigan como la blusita a mí tenemos esta otra que se volvió una de mis favoritas el material la tela no se hace no estira en esta no estira para nada pero está súper súper bonita viene a la talla yo soy talla mediana y me si me queda un poquito holgadita de abajo pero así me gusta de hecho pues así es porque viene como pisadita tiene que quedar un poquito flojita me gusta el detalle de las mangas ok también se las súper recomiendo chicas tenemos esta otra en color rosita palo o rosita pastel también con su manguita bomba chita está el único pero que le encuentro es que lo que es de aquí de abajo de la manguita viene un poco ajustadita no queda apretada pero si incomoda que me queda el puro al puro al puro ras por así decirlo y como me queda ajustadita cuando muevo uno de los brazos se me sube la manga tengo que estarme la bajando por lo mismo como queda pegadita no se baja sobre pero ahí en fuera está súper súper bonita es una básica está también la sub ordenando en talla mediana a mí se me hace una básica porque estas blusitas con un legend con unas plataformas o con tenis se mira muy bonita de las dos maneras también estoy ordenando está cuadradita igual una básica de cuello con su cuello de botones abajo viene como forma circular mientras su dobladillo aquí en la manga para que haga una forma pues diferente el único detalle de esta es que lo que es de este botón me queda ajusta lo que es del busto a pesar de que yo no tengo mucho gusto me quedo un poquito justo y se abre tengo que ponerle un un pasador citó para que no se me esté abriendo la blusita de ahí en fuera está súper bonita eso también es otra básica con el detalle del animal print me gusta la combinación que le pusieron blanco negro y el color cedro con el animal print súper bonita de la parte de atrás blanca pero también la estuve ordenando en talla mediana ahí está es súper recomendable así que esta es tela de algodón queda muy bonita igual no saca de apuros unos legend y lista esta es otra blusita que se me hizo tan bonita no pensé que viniera tan bonita por el precio esta está súper barata no pasa de 200 pesos chicas igual como les digo les estaré dejando el link de cada prenda para que la lleve directamente a la página y chequen los precios miren su manguita con bachita se queda aquí el elástico no se baja queda no aprieta queda perfectamente yo pensé que iba a venir cortita porque si miraba como un producto pero no queda bien abajito del ombligo que es súper súper recomendables también estela de algodón con expandes bien muy bonita también se las recomiendo esta es otra que estuve ordenando con la tela como tipo canal e me gustó me gustó la combinación del detalle de los tres colores blanco rosita y el chedron esta queda muy bonita esta si no les gusta traer la ropa muy pegadita eso dice fíjense mira más chiquita porque estaban al cuerpo pero estiran bastante si no les gusta andar bien embarradas pidan una talla más para que anden más a gusto yo igual esta la ordené en talla pues déjenme ver talla mediana miren ahí dice talla mediana ok se me hubiera gustado haber pedido una talla más arriba para que me queda como más flojita y poder andar más a gusto pero ahora sí me gusta como me queda esta es otra blusita y me gusta el detalle de sus mangas que viene con sus perlitas toda la manga trae perlitas pero lo que más me gusta que no vienen ni cocidas ni pegadas vienen agarradas con una tachuelita miren está lo que viene por dentro todas todas vienen así eso no nos hace que se nos haga más práctico el echarla a la lavadora sin ningún pendiente de que vayan a salir volando las perlitas esta de veras la he usado yo el único detalle de esta que viene más cortita y no está cortita cortita como crocto esta queda al ras del puro ombligo está con un pantalón de tiro alto quedaría perfecta que hay muy bonita esta la agarré en una venta especial si mal no recuerdo esta no me salió más de 150 pesos porque está muy muy bonita y la tela de muy buena calidad también estuvo teniendo un device este es un device de tiro alto miren con su dobladillo súper súper bonito este tiene bastante bastante estrés yo lo estuve ordenando en talla déjenme ver si trae la talla no este no trae la talla pero lo estuve ordenando en talla mediana este posiblemente me lo vuelva a pedir y lo pide en talla small porque me gusta que los pantalones me quede bien ajustado lo que es de la parte del abdomen me gustaría que viniera un poquito más apretado lo que es de aquí aunque le hace falta que esté más como tiene mucho estrés no me aprieta lo suficiente pero ahí en fuera está súper súper bonito que se lo súper recomiendo chicas esta es otra blusita básica para la temporada que ya pasó lo que fue todo diciembre o aún así yo me la sigo poniendo no importa porque pues esta más que nada se usa lo que es la temporada de invierno por el detalle de los cuadros manga larga su manga bombachita esta también es de muy buen material miren como estira yo también la estuve ordenando a no esta sí la ordené en talla l para que para que no me pasara lo mismo con la otra que me quedara muy embarrada aunque esta sí me queda un poquito más flojita y ando más a gusto más libre con ella súper bonita y súper recomendable también les quiero recomendar este peluchito es un suéter una sudadera pullover no sé cómo les digan ustedes miren el detalle de los puños me encanta y también lo trae aquí abajo trae sus bolsitas de ambas partes con su zipper su gorrito está súper súper calientito este suétercito está en este color rosita y creo que es un color más bajito si no es que veis creo que es un rosita pastel este es más como cafecito miren súper 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 bonito se los recomiendo también me estuve ordenando lo que fue este conjunto de animal print este es un pantalón como trae el detalle abajo del puñito en la en la pierna el único detalle de este conjunto es que viene la tela demasiado delgadita miren desde aquí las puedo ver está muy delgadita tendrá que usar uno ya sea un chorcito abajo o una panty que no se nos note pero está muy bonito muy bonito este viene con su suétercito que sencillito cuellito redondo el detalle de los puños también como en el pantalón en la cintura este queda al ras en la pura cintura no es largo no es cortito está perfecto 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 muy bonito este me encantó estos son unos legends que estuve ordenando super bonitos y esos no vienen transparentes estos están de muy muy buen material esos no se transparentan para nada y orman bonito al cuerpo ok ese yo lo estuve combinando con esta playerita básica roja esta playerita me ha sacado de muchos apuros créanme que miren no les voy a mentir ya está la etiqueta se le está cayendo de tantas veces que yo la he lavado así como llegó el color rojo así intacto está el mismo color no se ha deslavado para nada se le ha maltratado el estampado que trae de muy muy buen material se la super recomiendo al igual que esta otra es una básica igual con su detallito de el vasito del café esta la podemos usar casual unos legend unos tenis podemos usarla también con un blazer un Levi's y unos zapatitos unos taconcitos se miraría super elegante ok este es otro suetercito también de Animal Print y sin querer es el mismo es la misma tela del conjunto que ordené de Animal Print es la misma igual se transparenta pero este lo más lo trae aquí arriba no lo trae ni ni en los bustos ni nada miren este queda super bonito este me hubiera gustado que hubiera traído el detalle de una bolsita aquí me gusta que tengan las bolsitas para pues poner uno sus manitas ahí si esta haciendo mucho frio calentarse sus manitas miren esta super bonito y de muy buen material miren como viene el puño y abajo también trae el mismo detalle super bonito esta es otra chaquetita esta es más delgadita miren super super delgadita es el único detalle que yo le veo me encanta el color el estilo todo pero viene de sus mangas viene muy cortita yo la tengo que usar manga tres cuartos y aún así se mira bonita pero si me hubiera gustado que viniera un poquito más larga para poder usarla normal igual de manga tres cuartos porque si me la pongo normal parece que que no es mía que es de mi hija porque se me hace muy chiquita al igual que de la parte de abajo de la cintura viene muy trae bastante elástico pero viene muy chiquito y me ajusta un poquito de la cintura pero aún así me saca de muchos apuros viene con su bolsita detalla su bolsita se me era muy bonita esta yo también se las recomiendo pero es el único detalle la manga que viene cortita este es otro suetercito que me encanta el color el color está super bonito bien vibrante bien bonito lo único detalle es que viene muy muy abiertos los los hoyitos del estambre tenemos que ponernos una blusita abajo para poder que nos cubra del frío más que nada porque pues igual se pone uno un bra que le tape a uno bien y no se mira nada pero más que nada para andar calientita tendríamos que ponernos una blusita abajo pero ahí en fuera está súper bonita súper bonita se la súper recomiendo tenemos por último pero lo menos importante tenemos por último este suetercito más como tipo sueter oversize miren cómo se ve de grande yo lo estoy guardando en talla mediana aquí dice talla mediana pero este suetercito tengo igual sentimientos encontrados este viene demasiado largo de las mangas eso tengo que hacerle un dobladillo en la manga porque me queda hasta por acá igual pues me queda sueltecito pero este me lo medio fajo de enfrente con mi Levi's un cintito y se mira muy bonito que está también súper calientito pero el único detalle es que viene demasiado grande yo no chequeé la descripción en la descripción de la prenda los comentarios para saber si venía más amplio simplemente me gustó lo eché a mi carrito y lo ordené desde ahí fue donde empecé a estar checando siempre en la descripción de los productos los comentarios chequen los comentarios para que se den una idea cómo vienen las prendas si vienen de buena calidad si vienen de buen a la talla correcta si vienen amplios vienen chicos y así se basan ustedes a pedir su talla correcta ok esas fueron todas mis compras acumuladas espero les haya gustado el video si te gustó regálame un like activa la campanita de notificaciones y si eres nuevo te invito a que te suscribas para que poco a poco sigamos creciendo en esta bonita familia que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos